Es una grandísima noticia que el Consejo de Ministros en el día de hoy haya aprobado el primer proyecto integral contra la trata de seres humanos y la explotación. Es un compromiso de país y también es un compromiso democrático, un compromiso ético, el estar con todas las víctimas de cualquier tipo de trata, trata con fines de explotación sexual, explotación laboral, servidumbre, esclavitud, tráfico de órganos, mendicidad y además tipificar también otras nuevas figuras delictivas para poder actuar en los escenarios donde se produce la trata. La no impunidad de estos delitos, actuar también con la diligencia debida, es una obligación que nos tiene que llamar, apelar a todos los demócratas.